La mayoría de las 64.677 personas que estuvieron en la ceremonia de apertura del Mundial aquí en Seúl, llegaron en... Metro. Son cientos de millas de túneles, escaleras e interminables pasillos que recorren como un hormiguero a la capital coreana. El metro de Seúl es el tercero más grande del mundo, después del de Tokio y el de Moscú. Subirse vale 600 wons, algo así como 40 centavos de dólar. Pero nada más es una cuestión económica, también es una cuestión práctica. Evita haberse involucrado en los espantosos embotellamientos de tráfico de la capital coreana. El tráfico en Seúl, una ciudad de más de 10 millones de habitantes, es imposible, sobre todo en las horas pico de la mañana y de noche. Eso obliga a los seuleños o seulenses, cuál será la palabra correcta, a vivir bajo tierra. Y aquí hacen de todo. No, este no es un coordinado grupo de bailarines, van todos dormidos, los tres, en el metro. Los despiertos pueden hablar sin problemas en sus teléfonos celulares. Los sistemas de comunicación son tan modernos que no hay interferencias. Ya quisieran decir lo mismo en el metro de México, Nueva York o París. El reto aquí no es leer sentado, sino hacerlo caminando. Este es un experto. Y para quien extraña la televisión en casa, aquí se pueden ver los anuncios más futuristas. El metro de Seúl es literalmente un mar de gente, una pecera de la vida diaria. ¿No cree usted? Esta es la Corea en guerra, la que no aparece en los partidos de fútbol. Corea es el único país del mundo dividido por una frontera fuertemente custodiada. Los soldados coreanos del sur están siempre en alerta y ni siquiera nos dejaban tomar sus fotografías. Este hombre recuerda el miedo que sintió cuando caían las bombas durante la guerra que dividió a Corea a principios de los años 50. Estas fotografías demuestran la tristeza de los que dejaron a su familia y a sus seres queridos del otro lado de la frontera, en Corea del Norte. Una cerca electrificada da inicio a la llamada zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur. Mide 4 kilómetros de ancho y 248 de largo y durante casi 50 años ha evitado que se reanude la guerra entre un país comunista y otro abiertamente capitalista. Los tanques y los aviones, todos norteamericanos, recuerdan una guerra que perdieron todos los coreanos, tanto del norte como los del sur. Este hombre, coincidiendo con la mayoría de las encuestas, quisiera ver las dos Coreas reunificadas, al igual que ocurrió hace una década con las dos Alemanias. Pero Corea del Norte tiene uno de los peores récords de violación a los derechos humanos. Es considerada una nación terrorista por Estados Unidos y no tiene interés por ahora de unirse a Corea del Sur. Esta es la última parada de los trenes en Corea del Sur. Al norte no pasan autos, ni trenes, ni cartas, ni llamadas telefónicas. Pero para los coreanos, común y corrientes, del otro lado de esta cerca no está el enemigo. Están parientes y amigos que perdieron por la política y la guerra hace medio siglo. Entrar al mercado Kyondong de Seúl es adentrarse en un extraño mundo de olores, colores y sabores. Junto a los caracoles se venden para comer tortugas, anguilas y todo tipo de productos del mar. ¿Te lo comes? Sí, te lo comes. Aquí te curan con ginseng y otras raíces, desde dolores de cabeza hasta cálculos renales. Esto es ajo. Y claro, todo con un toquecito de ajo. Una, dos, tres, tres, cinco. Cinco. Sí. Cinco tipos de ajos. Cinco, tres, cuatro, cinco. Como era de esperar, si hay patos y conejos a solo un cuchillazo de cualquier cocina, pero el verdadero show cultural fue el ver a estos perritos que crían para engordar y que luego terminan patas para arriba y en pedacitos en cualquier puesto del mercado. ¿Por qué no les gusta que filmen a los perros aquí? Este vendedor tiene miedo que por la diferencia de culturas, estas imágenes hablen mal de su país, Corea. Un perro completo, sin pelo y listo para comerse, se vende por unos 120 dólares y no, no me atreví a probar. Ah, por cierto, y en este mercado también hay gato encerrado. Raro también, inesperado, fue encontrarse un coreano que habla el español con acento argentino. ¿El español y el coreano es igual de difícil? Sí. ¿Los dos son difíciles? Sí. Porque yo voy allá y tengo que aprender español, entonces tengo que estudiar, ¿no? Y ustedes quieren vivir acá en Corea, entonces tienen que estudiar en Corea. Gracias, por eso sí. ¿Humo, humo? ¿Humo, humo? ¿Humo? ¿Humo? Sí. ¿Humo, mantarraya? ¿Humo? ¿Humo? Así fue mi primer lección en coreano y también... Es el chile del kimchi. Con kimchi se hace... Muy picante. Y aquí también probé por primera vez el famoso chile coreano o kimchi. ¿Es muy picante? Y usted se lo come, a ver. ¿Yo? ¿Humo? Está muy picante. Está muy picante. Yo creí que aguantaba, pero... No sé qué está diciendo, pero está muy picante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!